Catalina Catalina Amorcito de mi vida Siento que tú te alejas Siento que tú me dejas Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo estar sin tu amor Ya no sé ni qué hacer mi amor Ya no puedo vivir así Desde que te vi con ella Amorcito de mi vida Siento que tú te alejas Siento que tú me dejas Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo estar sin tu amor Ya no sé ni qué hacer mi amor Ya no puedo vivir así Desde que te vi con ella Por eso quiero olvidarte Pero no puedo estar sin ti He tratado de olvidarte Pero no puedo no mi amor Por eso quiero olvidarte Pero no puedo estar sin ti He tratado de olvidarte Pero no puedo no mi amor Por eso quiero olvidarte Pero no puedo mi amor ¡Suscríbete! 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 Amorcito de mi vida, siento que tú te alejas, siento que tú me dejas Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo estar sin tu amor Ya no sé ni qué hacer mi amor, ya no puedo vivir así Desde que te vi con ella, por eso quiero olvidarte Pero no puedo estar sin ti, he tratado de olvidarte Pero no puedo no mi amor Por eso quiero olvidarte, pero no puedo estar sin ti He tratado de olvidarte, pero no puedo no mi amor Por eso quiero olvidarte, pero no puedo estar sin ti He tratado de olvidarte, pero no puedo no mi amor Por eso quiero olvidarte, pero no puedo estar sin ti He tratado de olvidarte, pero no puedo no mi amor Gracias por ver el video.